Españoles enmarcar 202, dos marineros de carga general 2.600 euros, puerto italiano 3,1,5, 3.000 euros contra maestre 3,1,5. Se podrían estudiar y negociar las duraciones de los contratos. Primer maquinista, buque de pasaje 6.500, jefe 8.500, el atletista 6.500 euros para ya, para antes de ayer. Después necesitamos un montón de auxiliares, etc. Por favor, aplicar ya en Cantina, que estamos muy por encima de la inflación. Aquellos que estáis jubilados o que sois funcionarios, podéis ganar en ambos sistemas, no hay ningún problema, bandera extranjera. Muchas gracias, un saludo, adiós.